Ideas. Y me gustaría comenzar esa de compartir ideas con platicar un poquito de la historia de Bonatti y por supuesto también de las contribuciones que ha hecho al sector energético, pero no solamente en México, sino a nivel global, ingeniera. Bonatti es una empresa que tiene, o sea, es una empresa italiana que tiene más de 70 años en el mercado en Europa. Principalmente es una empresa que se dedica al desarrollo de infraestructura, infraestructura energética. También han hecho acueductos, han hecho plantas, o sea, han trabajado mucho en plantas ya sea de operación un poco y más que nada de construcción en el área energética, como les comentaba también en el área de agua. Entonces es una empresa constructora que ha hecho bastante infraestructura principalmente en Europa y en otros países como Irak, Irán.